El superintendente de compañías, valores y seguros, Marcos López, compareció de manera virtual ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. La causa principal de su asistencia fue explicar el motivo por el cual entregó información confidencial en el caso encuentro. El superintendente de compañías la entregó con carácter de reserva. Esos anexos se aprobó en las recomendaciones que se ha enviado todo el expediente a la Fiscalía General del Estado. Según la legisladora Viviana Veloz, la comparecencia del director se debía a las declaraciones del asambleísta Ricardo Vanegas, al mencionar que el superintendente entregó información reservada de las compañías involucradas en este caso. La información que usted le remitió al legislador Vanegas permite concluir que existen políticos vinculados al narcotráfico albanés. Yo no puedo establecer vinculaciones de narcotráfico porque no está dentro de mi competencia. Lo contradictorio de esta afirmación sería que durante una comparecencia para la comisión multipartidista que investigue el caso encuentro, los legisladores solicitaron al director que entregue dicha conversación. Sin embargo, se negó a hacerlo de manera pública. El artículo 442 de la ley de compañía. Ni la compañía ni la superintendencia podrán hacer públicos los informes ni sus conclusiones que tendrán el carácter de reservados. Está subrayado el tema del traslado de la reserva de la información. El funcionario manifestó que no se ha negado a entregar ninguna información que algún funcionario le haya solicitado. Incluso acotó que las únicas veces que se ha reunido con Ricardo Vanegas ha sido de manera pública. No me he reunido en ningún jueves de noche, no me he reunido en ninguna cafetería, no me he reunido en ninguna casa, me he reunido en la casa legislativa. Y me trasladé el día jueves en la noche a la ciudad de Guayaquil y me reuní con el señor superintendente de compañía. Marcos López entregó 350 fajas de información a esta comisión, aclarando que ya había dado la documentación a Ricardo Vanegas y Mónica Palacios. Dicho reporte tendría información de empresas vinculadas a Cherres y a Dristan Gajica. Karen Cajamarca, RTU El Canal de las Noticias.